Bienvenidos a un nuevo video del canal amigos, bienvenidos a Fortnite recarga Mi gente este es el primer trailer de Fortnite recarga Amigos es un trailer como un promo, ok? Así que mi gente vamos allá, que tremenda locura Ellos son bueno, 4 streamers bastante potentes en la comunidad de, bueno, inglés, ok? Amigos, asemblar tu squad, tu squadron Ponte listo, mi gente, para algo nuevo Mi gente, bienvenidos a Fortnite recarga Nuevo modo, nuevo mapa, Fortnite OG Amigos, Fortnite reload, Fortnite recarga, amigos, está aquí Que tremenda locura, este es el primer trailer Mi gente tenemos otro trailer que también, bueno, lo vamos a reaccionar después Fortnite recarga, mi gente, let's go Fortnite recarga, mapa nuevo, modo nuevo Vamos allá, let's go Fortnite recarga, ok? Amigos, tenemos respawn infinito Mientras un jugador de los 4, bueno, está vivo Así que, reinicio, reaparece, ok? Amigos, que tremenda locura Fortnite OG está de vuelta con un promo de juego Que increíble, amigos Más épico no puede ser, mi gente, imposible Más épico no puede ser, imposible, papá The time is now Amigos Let's go Recarga Reload Mi gente, Fortnite recarga Juega ya en batalla campal y cero construcción Mi gente, vamos allá Amigos, vamos entonces a la tienda de Fortnite Luego, mi gente, tenemos por acá Fortnite recarga 22 de junio Amigos, que tremenda locura Resurge, reinicia Reaparece a partir del 22 de junio Da el salto a un nuevo modo vertiginoso De batalla campal Fortnite recarga Mi gente, que tremenda locura Así que, bueno, vamos a ver qué hay en la tienda, crack Vamos, vamos allá Empezamos aquí con Fortnite X Metallica, mi gente Que tremenda locura Ustedes saben Bueno, la verdad Fortnite Festival X Metallica es una locura De verdad, amigos O sea, se los recomiendo Si no tienen ese pase Pueden conseguir las 4 skins Amigos, están muy increíbles Así que, mi gente Vamos allá Aquí están básicamente los 4 Bueno, los 4 skins Los 4 personajes Bastante increíbles, mi gente Y, bueno, la verdad Pues podemos entrar Y podemos cambiar Diferentes colorcitos, ¿no? La verdad está muy increíble Luego, mi gente Tenemos Nitro y Fuego Un gesto Master of Poppers También bastante increíble Campana metálica, mi gente Por acá es un gesto De metálica Caída, relámpago Es una estela Mi gente, aquí tenemos Música Música nueva Aquí de Fortnite X Metallica Mi gente Antes de continuar Por favor Código Cisco Martínez En la tienda de Fortnite Eso me ayuda muchísimo Muchísimas gracias, crack Buscar Boom, amigos Hashtag Epic Parlan Mi gente Sigamos aquí con lote Jagger C19 De metálica Bastante increíble Mi gente Aquí tenemos W W John Cena Bastante increíble Con dos estilos Por acá, mi gente Y aquí está el gesto No puedes verme Ok Está bastante increíble Este gesto, crack Mi gente Aquí tenemos Becky Lynch Y Bianca Belair Bastante increíble Becky Lynch Y amigos Aquí Bianca Belair Celebración de Superestrella Ok Vamos a ver Amigos Que locura Este gestico Está muy increíble Mi gente Forna X Nick E30 Por acá Está bastante increíble Este lote Amigos Básicamente este lote Está completo Mi gente Musiquita Te crees El rey Es un gesto Bastante increíble Tiene bueno Varios estilos Este crack Tiene el normal Con casco El rey Es una tremenda locura Cracks Así que amigos Vamos allá Tenemos lotes Ciclones de Nick E30 Bastante increíble Porque tenemos Ritmo Forne Ascenso social Plan malvado De escuerbo Sin preocupaciones Lo de chufle Bastante increíble Mi gente Forna X Verano Ya está por acá Tienda de verano Tenemos aquí Lote arena dorada Midas mediados De verano Bastante increíble Papá Y mi gente Porque tenemos Socorrista rubí Rey flamenco Sudando a chorros Obviamente amigos Porque está muy caliente Por acá Mi gente Lote vigilancia Costera Por acá Crack También tenemos aquí Cristal buceadora Explorador del caos Bastante increíble Mi gente Especialista Tenemos lote Osa amorosa Tenemos Adseed por acá Mi gente Luego tenemos Lote delirios Dietéticos Atletas acogedoras Dientes de descanso Bastante increíble Este skin Amigos Obviamente Es un vibe Amigos De verano Es una vibra De verano Mi gente Forna X Marvel Ha llegado Bueno Hawkeye Ok Kate Bishop Clint Barton Oh my god Bro Forna X Marvel Es increíble Mi gente Pico Yasis Clint Barton Rebanadora Rígida Ok Arquero Aéreo Bastante increíble Amigos Forna X Fútbol Digamos Hambre de gol Tenemos lote Jugadores Estrella Y lote Campeones Del campo Y bueno Aquí están todos Esos crack Y amigos La verdad Pues o sea Para mi Es una de las skins Muy increíbles Cualquiera de todas Porque O sea Si te metes Digamos A esta skin Vas a ver Que hay muchos Estilos Y lo Básicamente Lo puedes poner Todos Estos estilos Así que Literalmente Pues son Que se yo Más de 20 Skins En un skin Saben 20 estilos En un skin Muy increíble Me encanta Amigos Botines De élite Bubuzuela Domina la pelota Tarjeta roja Regateo Refinado Hambre de gol Vamos allá Mi gente Toque característico Por acá Tenemos a piloto Pluvioso Parada En boxes Hombre Diana Ok Bachi Ok Criterio Perfecto Manos arriba Ey Ey Muevelo Muevelo Ey 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 Mijinte Tenemos Soldado De asalto Yones Sentadillas Con patada Hojas antiguas Maximiliano Hamila Ok Amigos Oh my god Que increíble Esto Lote Brillo De neón Lux Nocturna Juego De luces Bastante Increíble Crack Lo tenemos A Cicuta Por acá Lote Artes Arcanas Delirio Castor Elmira Lance Hechizos Báculo De brujo Amigos Calienta Los motores Con Lamborghini Huracán Sto Lote Jagger Series 9 De adidas F50 X Amigos Forma Es una locura Y por acá Tenemos A lote Copa Ciclones De adidas Es una locura Mi gente Me encanta Let's go Que momento Para festival Amigos Que locura Luego pista De improvisación Por acá Mi gente Fortnite X Bueno El lego Fortnite Star Wars Por acá Tenemos Acres Anárquicos Bastante Increíble Paseo Playero Por acá Mi gente Luego tenemos Pase de lego Fortnite X Chewbacca O Star Wars Bastante Increíble Tenemos Club de Fortnite Ajín Por acá Luego Por acá Tenemos Marvel Paquete Realeza Y Guerreros Paquete Leyendas De verano Mi gente Paquete Guardia Carmesi Paquete Construcción Natural Paquete De inicio De misiones Fuse Y paquete Inicio De operación Brillante Así que Mi gente Dele me gusta A este video Suscríbanse Si ustedes lo han hecho Amigos Los quiero mucho Y nos vemos Próximo Videito Chao Chao